¡Ven, vengan a la vare, ¡se no imprima! ¡Ven, vengan a la vare, trigo en el reto del mundo! ¡Ven, vengan a la vare, ¡se no imprima! ¡Ven, vengan a la vare, ¡se no imprima el Señor! Jesús, Él te va a hacer, a que te dejo. Con el Señor, a tu pato, tu pato me ha regalado. Con el Dios, en mi corazón, con mi canto te alabaré. Me agarraré, Señor y mi padre. 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 Me agarraré, Señor y mi padre.